Yo me quedé totalmente sorprendida, pues, no tenía ni me imaginaba, pues, de que este recibimiento que iba a tener, tenía conocimiento de que mucha gente me estaba apoyando y no llegaban a llamar a agua, pues, porque la mayoría trabajan y todo eso, este, no había, este, este, más medios de movilización. No había dinero ya, totalmente.